¡Como así vamos a entrar! ¡Ustedes dicen que hacen chiquita en la mañana! ¡Como así vamos a enfrentar el demonio de los pocos! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Así quiero que me agradezcan! ¡Ahhh! ¡Uuuu! Como después de los diferentes cantos que se han presentado, después de los que nos han visto, con nariz y amor, esto nos ha decidido mucho que es, que además de estudio, ¡Uuuu! 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 ¡Sí! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡From, por favor! ¡Uuuu! ¡Ahhh! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Bueno, pues muy buenas noches. Muy bien, este, muchas gracias a los invitados esta vez por grabar este espacio, qué chido y por así, uno no va a tocar con las manos en señales de la cabina por la sol y vino. Su vez y así, ahora sí, mucho más. Este es el equipo de gracias a los invitados de la propuesta. Pero no, pues vamos a estar con los brazos y yo. Yeah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!